No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo y yo te quiero Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo y yo te quiero Baby ya tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, ropa ya No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz divina entera Mi vida entera Música No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 Me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera, mi vida entera, mi vida entera. Gracias por ver el video.